Bienvenidos a Historia de Fútbol, hoy Julio Elías Musimesi Julio Elías Musimesi nació en Resistencia, provincia del Chaco Pero antes de descubrir que lo suyo era el fútbol, comenzó siendo jugador de básquet Una tarde, sin querer, su carrera había cambiado drásticamente En un potrero jugando con amigos, cuando el arquero de su equipo se había lesionado Sus compañeros, al conocer sus habilidades con la pelota Por su pasado jugando al básquet, decidieron ponerlo en el arco Donde definitivamente no defraudó Esta situación lo animó a probarse en el Club Atlético Oco Unido de la Ciudad de Corrientes En 1944 comenzó su carrera profesional en Newell's Old Boys de Rosario Debutó profesionalmente en la primera división del fútbol argentino con Newell's Donde disputó 11 partidos en la primera de este club Tras 183 partidos jugados con el Club Rosarino En 1953 llegó a Boca Juniors Junto al formante equipo de Juan Carlos Coleman y Francisco Lombardo En el Club de la Ribera estuvo presente desde 1953 hasta 1960 Con este equipo participó 155 encuentros hasta 1959 Logrando en 1954, luego de una sequía copera que llevó 10 años El conjunto Ceneice logró el campeonato de la primera división del fútbol argentino Gracias a su participación en este equipo logró ser reconocido por Guillermo Stavila El entonces director técnico de la selección de fútbol argentina Lo llevó a participar en 1953 haciendo su debut ante España Tuvo una gran actuación tapando todo lo que venía Fue gracias a eso, según sus propias palabras, que recibió el apodo del gato Gracias a esta actuación, el entonces presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu Lo tentó para jugar en el Club Merengue Sin embargo, rechazó su oferta Alegando que su amor por la camiseta de boca podía más No había cifra que lo supere Fue recién en 1960 que abandonó el Club Ceneice Para poder por fin iniciar una carrera en el exterior Continuó su carrera en el Green Cross de Santiago de Chile Con el cual logró el campeonato de segunda división Sin embargo, poco tiempo después anunciaría su retiro en 1961 Luego de 18 años de trayectoria Paralelamente al fútbol se dedicó al canto En espectáculos públicos y en audiciones radiales En LR2 Radio Argentina El chamamé suyo que más se popularizó Rezaba dale boca viva boca el cuadrito de mi amor Por esto ha sido conocido como el arquero cantor Luego de finalizar su trayectoria como futbolista Mussi Messi decidió iniciar un emprendimiento Atendiendo su propio bar en la localidad de Castelar Una noche en 1986 Mientras comenzaba a cerrar su local Fue abordado por una patota que le exigió la reapertura del mismo Para poder seguir bebiendo Ante su negativa los violentos respondieron atacando a tiros Y hiriendole con dos disparos Por lo que estuvo internado varios días en grave estado A pesar de ello Mussi Messi lograría recuperarse Sin embargo su vida no duró mucho más Y un 4 de septiembre de 1996 Fallecía en un sanatorio de Morón Víctima de un derrame cerebral Contaba en ese entonces con 72 años Que no caben en sí de alegría Sí, como ustedes lo piensan Mussi Messi canta un chamamé Ahora en Buenos Aires Me divierto con amor Cuando voy por los domingos A ver jugar a un campeón Boca a boca, viva boca Cantan todos con primor Dale boca, viva boca El cuadrito de mi amor El cuadrito de mi amor